¡Suscríbete al canal! ¿Qué me estás contando? Ana no me pegó, ni siquiera me dolió ¡Cállate! Por lo visto tú no entiendes Pero mí Estás castigada Ya acabé A ver ¿Qué es esto? No me gusta Hiciste una letra horrible No se le entiende nada La vas a volver a hacer Pero esta vez la haces con lápiz Porque si te equivocas así puedes borrar Y hacerla correctamente Pero mí Pero nada ¡Repite la plana! ¿Te puede? Buenas tardes maestra Soy la maestra De Anita Así que usted es familiar De esta niña tan inquieta Y tan incontrolable ¿Cómo? ¿Qué fue lo que hizo Anita? Nada Puede llevarse La maestra me dijo Que el castigo fue porque Anita Está presentando problemas de bullying Mijita La maestra me dijo Que el castigo fue porque Anita Está presentando problemas de bullying Mijita A ver A ver A ver A ver A ver A ver Dime exactamente ¿Qué fue lo que pasó mamá? Nada Mañana Necesito preguntarte algo Y quiero que me digas la verdad ¿Es verdad que Anita te pegó? Anita no me pegó Unos momentos después Ana Tienes cero por copiar Yo te vi Estabas copiando Y por eso está reprobada Maestra Si quieres pregúntale a mis compañeros Pero yo no estaba copiando ¿Me estás diciendo mentirosa? ¿Me estás diciendo mentirosa? Ya estoy cansada de que siempre Me reclames Me contestes ¡Pero si yo no he hecho nada! Cuidadito y copien Calladitos Vámonos Unos momentos después ¿Qué es lo que te está pasando, eh? Ya juro que yo me porto mal Siempre dice lo mismo Por eso le pide que la suspenda por lo menos 777 De ellas Mañana Mi hija dice que copió en el examen Y yo no le creo Que su hija estaba copiando Pues mi hija no miente ¿Qué demonios? Debería llevarla con un psicólogo ¿Cómo se atreve a decir eso? No le digo perfectamente bien a mi hija Y mi hija necesita un psicólogo Le pido que no solucione este problema Y que permita la injusticia De que esta señora suspenda a mi hija Y yo no le pido Voy a contradecir a la maestra Su hija está suspendida Bueno Seis horas y media después Es que precisamente Adolfito te quiere decir algo Eres como un arco iris saliendo del trasero de un unicornio Una semana después Atención todos Pónganse contra la pared ¿Por qué? Que están castigados Los estoy castigando a todos por ella Por su culpa ¿Qué me estás contando? Vete a la pared Tres horas después ¿Qué estamos altos? ¿Por que por su culpa La misa te te castigando mucho? Lo siento Todos me van a traer de tarea Una plana en donde escriban La conjugación del verbo Vegetta 777 Es No es justo No es justo Que yo tenga que explicar Y explicar Explicar y explicar, explicar y explicar, explicar y explicar las cosas tantas veces por culpa de Ana 8pm y un minuto Virgencita, ya no aguanto que me peguen Le digo a mi mamá, me van a seguir pegando más fuerte Y además mi maestra me quiere Ayúdame, por favor Natalia, Anita está sufriendo Nada Mañana Como maestra debió darse cuenta de las consecuencias que sus palabras tenían en sus palabras Tanto en los agresores como en los agresores Yo soy maestra, no psicóloga ni niñera Pues yo soy madre, amiga, compañera, psicóloga, doctora, lo que sea Usted no está capacitada, seguiré ejerciendo como maestra No puede despedirme, no será maestra nunca más Unos momentos después Maestra, pasa, ya no va a dar clases en esta escuela Gracias, mamita Fin